llámalo ellos seguimos en warhammer ojo cuantos un palumpas al contrario un palumpa tapatito matarse no es lo que hago yo hola buenas tardes por aquí podéis ver la cafetería he recibido un informe de astra telepácica inquietante como es una acusación de herejía su manejada por el teniente responderá el psíquico estaba poseído su sargento creía otra cosa pero es tonto estaba equivocado intentó incapacitar a su teniente falle gracias al emperador gracias al emperador no por su culpa no era un puto demonio retrasado y ante la más mínima sospecha de corrupción vamos a ver no dudaré como se tenía respeto porque sé que eres calvo porque llevas una calavera pero eres un trozo de mierda me entiende o no mírame mírame la puta cara en tus putos muertos en tus putos muerte me cago me cague jaja me encanta el cargo incapacitado vamos hora de salir es que tío escúchame esto tiene menos sentido que los anillos del poder osea que coño le pasa el sueño bueno 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 te recuerdo el final del 1 es que ayer hicimos una watch party y vimos la primera temporada y parte de la segunda hoy seguiremos esta serie tera No sé, yo vi la primera temporada y dije No más Estábamos viendo lo de cachondeo y criticando No, pero yo A mí me ha gustado A mí no, tío, es que no Ujú, mira, ojo, ojo Yo también, mira adelante y tócate Se pone seria la cosa Ay, Dios mío, ¿llevao unos vagueros puestos? ¿Qué ha pasado? Espérate Oh, Dios mío, los senos Parece que por fin Nos dan medios Te me ha roto la armadura de la entrepierna Teniente Pues no te voy a dar otra repuesto Teniente, no tengo protección para la tula Pues nada Después de esta misión No será lo único que tenga robótico Puedo elegir la más larga Me parezca la salvación ¿Sabes la cantidad de malignos que hay? Me acabas de recordar Estaba pensando en Ricky Morty No, a mí me hay que recordar a Farsar Hay un personaje que es un robot No, es un androide Y lo último que le queda humano Es el cerebro y la tula Pierde la tula Y se pone un tremendo Superdilo Reventa humanos ¿Por qué no tengo disponible arma, Mele? Es igual a 62,3136 Martillo ¿Has jugado? Martillo 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 ¿No estás jugando la historia con el grupo, Sergio? Eso es ¿No estarás jodiendo la puta experiencia, trozo de mierda? Porque yo no hemos avanzado por jugarla consigo Literalmente Teniente Teniente He dicho que tenían permiso libre Acusado Puto capellán Tú te vas a la mierda, hijo de puta Oh no, otra vez Y ahora adelante Asolen a nuestros enemigos Oh, Dios mío Qué asco de teniente tenemos, Omar Normal, está medio corrupto No, sirve los designios del emperador Hay que matarlo Pero tú le has visto la cara Spoiler Yo soy el emperador Sí De la garta ¡Energía! He jugado muy poco a los modos cooperativos para tener que ser favorita, Kayling Sorry Es... El pasión O como se llame Bulwark Hail to the king, baby Muchas gracias, se gana Organiza el lanzamiento suborbital a la superficie de Merion y detiene la activación del proyecto Aurora ¿Qué? ¿Qué? Más subió la melamina La vida rubina No, la melamina La melamina La melamina La blanca agua ha hecho esto Caer en una zona de combate activa Con cargas antiaéreas Con cargas antiaéreas Naves enemigas y restos en llamas Exacto No Es la primera vez El códex Astartes no apoya este tipo de actividad Gracias, Leandros Me sudan los huevos Pero deseo experimentarlo Hostia Mientras esto, Leandros ¿Qué te ha pasado? ¿Qué cobró? Bueno, no, no, no Está claro Está saludos Ya espero que aparezca Leandros por aquí Sin coña Me gustaría disculparme por lo de Abarax No es necesario Caí presa de las sospechas Casi lo maté Muy casi, la verdad Cuando era un joven capitán uno de mis hombres cuestionó mis motivos y me pasé 100 años cavando y pagé el precio usted dudó de mí porque no respondía a sus dudas como me ocurrió con él me honra luchar junto a ustedes y a nosotros besense por favor señores yo ya tengo rota la coquilla ya si queréis tira para adelante sí señor vamos a reventar a estos hijos de puta por bien parar por mis pelotas por ultraman matada al teniente ostia que guapo ostia me da una ostia que guapo me encanta soy fan desde space eres tú yo me he dado dos ostias profesional soy yo que ahora viene el calor pues me damos el calor me encanta el fuego ostia de cinch unos pocos demonios capitán teniente por favor no me asciendas todavía capitán el esperado el esperado de vendica venia el esperado flashbang fundido blanco que ha pasado carga dios mío la verdad yo también que escucho ultramar pienso en pesca no es el último el único yo no yo no sabía que que había salido star citizen de hecho le ha metido un par de parches tochos me parece sí pues me pueden comer los huevos hijo de puta 2024 estamos ya es que manda cojones pero de todo es que no man's sky es casi más star citizen que el propio juego tampoco flipas no 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 flipas tienes razón es más juego no he hecho ninguna mentira hostia puta o sea pero no te pensaba que esto no cargaba tú hombre pues era cosa de armaduras ahora el que es que cuando los ultramarines cagan como lo hacen como los trajes espaciales o un pañal o con mucha cuidado o con un sistema de tuberías que recoge los residuos o si no hago como un fallout sale por el tobillo derecho va dejando va dejando un rastrillo wow serpi hay que destruir el ultradindo dale dale al cuerpo a cuerpo no quieres oh oh tengo un martillo llego y le lleno oh me acabo oh lo único que es lento como el día sin pagar bueno pues a martillar pues a martillar a los martillados ven aquí mi pito entre yo humal el día que por fin probó el jetpack y tú ahora ha sido maravilloso jugar a esto con vosotros dios mío dios mío oh dios mío no he tenido una erección tan grande desde el 94 y tenía cuatro años ahhh me vendría bien un poquito de ayuda estimulante chicos este también necesita ayuda pues cuando toques teta vas a flipar estimulante médica humal cójalo no he caído vale es que alguien ha ruseado solito y no voy a decir quién eres la verdad no tengo ni puta idea quién habrá sido bueno tenía que ver que era un calvo no sé quién será este manín le está tocado si le cae encima le va a hacer daño bien pues ese piacio la mayor decepción de carga aérea que he visto en mi puta vida la verdad el coito interruptus más gordo que he visto nunca huma por favor por favor pinzado un niño huma por favor pero que estás haciendo ahí abajo cuando empezaste a dispararme la jugada y por eso chicos no hay que jugar con la polla hay que jugar con el huevo con el huevo no pasa nada no se ha mostrado a la tecuna erección voy a hacer exactamente lo mismo que he hecho antes el pp el pp estaría bien que no la verdad ee que no la verdad es que no la verdad es que no se ha escuchado ¿Qué te pasa, calvito mío? Que tengo un martillo. Que tengo un martillo. Ay, Dios mío, el día que monte algo para mi casa. Es verdad, yo me puse muy feliz el viernes en el evento porque descubrí que existe un cómic. Hay un cómic que se llama Capitán Billis. Ah, amigo mío. ¿Tú ves ese que está para ejecutar, Serpy? Sí, perdón, ¿decías? Me cago en la puta, tío. Me ha cortado el rollo. Estaba ocupado sacándole la cabeza. Es verdad, tío. Los austurianos son los peos. Poco ojo estos dos médicos. ¡Hijo de puta! Que yo no tengo la ulti ahora. Venganza. Quiero decir, perdón, verganza. Yo no veo lo que le cuesta a este tío. Pega un zamombazo. Voy a volver a hacer lo mismo que he hecho antes. Estamos al lado tuyo. Por favor, denme su cabeza. Gracias. Es para adornar el baño. ¡Hostia puta, tío! ¡Puma! ¿Has probado el golpe de la C? Cuando te salta alguien. Sí, sí, sí. ¡Oh! Por el emperador. ¿Cómo? A tu casa. Estamos en el terreno y en marcha. Informe de esta. Salto donde no debías. Acercamos al barca de pie. Este cargado así por la puta. ¡Wiii! 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 Me llamo de plasma, fusil de fusión, Volter Sniper y es para la sierra. Con todo muerto. ¿Por qué eres una espada sierra? Yo prefiero la de plasma. ¿Sabes lo que le digo a tu espada sierra? No te escucho. Me encanta ser ahí. Y por esas cosas me encanta ser padre y sacar a mis niños de paseo. ¡Papá! Papá, ¿dónde están los enemigos? ¿dónde están los hereje? ¡Delante! ¡Ay, deja! ¡Sofía, hechicería! ¡A tu casa! ¡Puta! ¿Cómo? ¿Me pegas una pata? ¡Jajajaja! Te has equivocado de marine. ¡Coño, muerde ya, cabrón! ¡Now, you are executed! ¡Dame tu cabeza! ¡You have been terminated! ¡Sniper! ¡No permitiré la presencia de Sniper en mi barrio! ¡Ahhh! ¡Escudo no es nada! ¡Un escudo contra un martillo! ¡Ah, muerde ya! Pues seguramente no, la verdad. ¡Ah, que me gusta, que me gusta! ¡Ah, las selecciones van en segundos! ¡Oh! ¡Me he matado! ¡Selfie! 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 ¡Qué digo! Bueno, un segundo, porque tenemos... ¿Puedes venir a dónde estás? Eh, no sé dónde estás. No te veo. Estoy marcado, ¿sabes? Ya, pues que literalmente no me sales. No sé dónde coño te has ido, cabrón. Estoy en un board. Me voy a caer al vacío. Vale, he salido del board, he salido, he salido. ¡Ah! Hay un... Un mago. ¡Un hereje! Mago, mago. ¡Ereje! Ya lo tienes, Uma. No me deje ejecutarlo. Ah, no, es que está rojo porque lo he marcado, no porque este... Ah, vale, vale. Yo aquí en plan, ¿por qué no me deje baseándola, eh? ¡Por herejes! ¡Por herejes! Ven aquí, Furcia, ejecutado. Por el poder of the Hammer of Sigmar. ¿Qué lo decía el emperador? ¡Faltando! Eleva a la olla el flujo. ¡Ah! ¡Distrucción! Nunca he visto al calvo tan cachondo, eh. ¡Siemos matad! Que eres el malo del ejército de las tinieblas, ¿o qué? ¡Muerte! Pero ahí tenemos el primer elige del equipo. ¡Me caigo, me caigo, me caigo! ¡No, no, no! ¡Le lío, le lío, le lío! ¡Adiós, buenas tardes! No, no pasa nada. Te quitas vida y vuelves para atrás. ¡Uf! ¡Nanos más! ¡Uy, quieto! Bien. ¡Botón! Ahí. ¡Haltar destruido! ¡Ahí arriba! ¡Altar destruido esta zona! ¡No espere! Tenemos que acabar con el dildo mágico del caos, señor. ¡Hechicería del hereje! Gracias, Sarion. Menos mal que estar tú aquí para decirnos que es hechicería del hereje. Menos mal, tío. Si no llegas a ser por ti, cabrón. Vaya, señor obvio. Bueno, que tu personaje es el capitán obvio, ¿eh, Uma? No, el medio es un toca pelotas. No es un capitán obvio. No, pero yo te juro que yo te he reportado al inquisidor porque soy puto. Se han marcado unos Actualis bastante guapos, ¿eh? ¡Ya! Con Exas Artes no lo permite, no lo permite. Es Uma, Rocketess, Yozan, el que está haciendo ruidos. Ruidos de... Ruidos de Seixxu. ¿Omul Warhammer? ¡Eeeeh! Ven, perdón. ¿Qué tal? Se me cuida, ¿no? Eh, tenía pintado de que era una zona secreta, pero por desgracia no. ¡Claro, claro, claro! Una zona secreta de tu culo. Claro, también tú estabas mirando la zona secreta. ¡More el emperador, hijo de puta! Mira, Yozan, tienes ahí otro martillo por si quieres ir con dos martillos. Destruyo gente con el martillo, martilleo hasta que mi culo es solo martillos. ¿Cómo será Yozan en ebrio? Como Reden, no lo habrás visto infinitas veces. A ver, la verdad... Voy a ser sincero en el chat. No llevo para nada dos copazos. ¡Ah, legendario! ¡Continuemos! Eh, no tanto. Te veo con prisa. No, no, yo estoy muy a gusto. Mírame aquí. Demostrando desde este tejado mi amor al emperador. ¿No estará esto un pelis bugueado? Veo pocos enemigos, la verdad. ¡Claro, por eso! Me falta gente a la que aplastar la puta cabeza. ¡Eh, vienen! Ah, bien, bien, bien. ¿Cómo os gusta usar la chancla por encima de vuestras posibilidades, eh? A ver, sí, pero era sospechoso. Echamos de menos a None, ¿vale? ¡Ay! Me han bukaqueado un poco. Hostia, que te han bukaqueado un poco. Para mí me han bukaqueado mucho. Me he venido un poco... ¡Por ser pii! ¡No! ¡No, que me voy al sur! ¡Ejecutar, por Dios! Levanto, levanto. Gracias. Gracias. ¡Mío! ¡No, cabrón! ¡Pero yo estoy en la mierda! Es yo, usted estaba sin armadura, perdón. Estamos todos un poco en la mierda. Uma, de hecho, va a resbalarse. Lo tengo, lo tengo resbalador. Resbalador a pie. ¡Yoo! ¡Yoló! Hostia, un detalle que no había pillado antes de... ¡Toy unido! ¡Destruyo! ¡Comenal! Es una persona que dispara el arma, no dispara la cámara. ¡Qué curioso! Que tu arma arda en la disformidad. ¡Sepi, hola! En el medio, chicos. ¡Al medio se ha dicho! No he llegado. ¡Me cago en la puta! ¡Boom! ¡Segundo intento! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! Lo ejecuto, porque si no me voy al suelo. Como yo, ¿no? Yo, usted, si me voy al suelo. Y a las segundas me caigo. ¡No, no, Uma! Yo te defenderé. ¡Voy! ¡Sali, salí! ¡Cogí cobertura! ¡Cogiendo cobertura, Capitán! ¡De hecho, tiene falcoteadores! ¡Tengo cobertura! ¡Uf! 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 ¡Mi amor por el emperador no es suficiente! ¡Reabasteciéndote! ¡Un extrapulsor de salto! ¡Uf! ¡Uf! ¡Me lo ha jugado un poco! ¡Uf! ¡Toma Cisic, hijo de puta! ¡Bloqueado! ¡How do you feel, bitch! Yo te lo he robado sin querer. Y lo he robado. Me da igual. Se ha comido un Cisic. Me ha sido sin querer, de verdad. Eh, tres élites. Cuidado. Estoy con ellos. ¡Ah! ¡Toma en tu cara! ¡Dios de cielo! ¡Me lo ha quitado uno! ¡Otro fuera! ¡Ya está! ¡Vive a Dracoban, eh! Debo levantar con el personal. ¡Tío, puto! ¡Más tío, todo el día en el suelo! ¡Oigo motores! ¡Ahí! ¡La espada de Atreus sancionó a su nombre! ¡Madre mía! ¡Está espadeando! ¡El rameo! ¡Eso nos dará tiempo! ¡Pero démonos presa! ¡Mientras el enemigo controle a Aurora! ¡Estaremos en desventaja! ¡Por poco tiempo! Eh, Sword, el otro día volví a ver el vídeo de la navegación de un 360 y me partí el puto culo. ¿Habéis escuchado vosotros también el parridiscaso? ¡Sí! ¡Tengo una espada de armas! ¡Ah, eres un orejo del martillo! Eh, 200, espada de energía mayor que martillo. Bueno, vuelvo a ser un sniper. ¡Eh, mago! Lo he visto. Mierda, falla. Mierda, ha vuelto a fallar. ¿Cuántas veces le va a funcionar el mismo truco? Sí. ¡Ay, mierda! ¡Soy gilipollas! Es espectacular. Mierda, moío, fan, destruyo las tumbas porque estamos en un sitio un poco random de Dark Souls. ¡Eh! Delante mía, refuerzos. ¡Ningúr! ¡Ostia! ¡Sniper al fondo! ¿Ya no vas con el franco, yo sé. Sí, sí, voy. Vengo porque vas en primera línea. Ya, a ver. No entiendo el problema. Bueno, fuera. Ahí, otra franco caos al fondo. Ha muerto. Buena. Va a granada. Va otra. Voy a por este. Buenas tardes. Le presento mi martillo. Y le presento su ejecución. ¡Gilipollas! Otra elite a la izquierda. Lleva dos tiros. Lleva tres. Está fuera. ¡Deja mi calvo! Sí que soy el mejor jugador, videojugador de este mundo. O sea, yo es que te lo juro que no lo entiendo. Vaya pedazo de pollo que tengo. Y humildad. Sobre todo eres el más humilde. El más humilde. Vale. Es el gusto. Mío. Mío, mío, mío. No tengo armadura. Mierda. Yo tampoco. Me has cortado. Ah, mierda. Joder. Haberlo dicho. Bueno, bueno, bueno. Vale, vale. Ah, yo disparo, yo mato. Tarkov inside. Ah, es verdad. Aquí ninguno más dispara, ¿eh? Eh, a ese tío se ha comido tres tiros de francotirador. It's mine. Y bastantes volterazos míos. Eh, volterazos. Pero si ha fallado todo. ¿Para qué? ¿Qué dices? Eh, no te he respetado a tu teniente, eh. A mí teniente. Pero tú vas cambiando de rango cada dos segundos. Mira, me llevo todo, ¿vale? Porque el teniente es un mierda. No he cambiado de rango en ningún momento. Tú eres el que dice capital. Yo te digo, no me subas a rango. Soy teniente todavía. ¿Pero el teniente soy yo? No, tú eres calvo. Es verdad, yo soy calvo. Ah, pero esto es el soldado. Pero tú eres teniente. Sí. ¿Ves? ¿Él es capitán? No, no. El casco rojo es sargento. Ah, sargento. Vaya mierda, tío. Eres un sargento de bagotilla aún. Sí, de hecho, es lo primero que te dicen en el juego. Bueno, ahora ya no eres capitán. Eres teniente, te joder o no. Vamos a ver. ¿Tú crees que en algún momento no se ha escuchado en mis cascos, en mi cerebro interno, fordien, pero todo este puto camino? O sea, ¿tú crees que he escuchado un diálogo? Yo lo destruiré. Esto no lo escucha, fordien, pero... Deberías escuchar al emperador. No, yo escucho al emperador, pero a ti no. Ahora uno menos. Sniper. ¿Dónde? Muerto. Va a ser mierda. Cuidado. Estoy con el exterminador del fondo. Mierda. Tengo bichado a melee porque mis colegas son putas. Hombre, porque hay un montón y voy limpiando los huevos. No, porque sois putas. Y porque no se o un élite. Vale, ese tío está en la mierda. Ese tío debería caer ya. Eso es. Se ha comido cinco tiros franco tirados en la cabeza, ¿o? Y 40.000 disparos del Voltaire pesado. Para que tú veas lo duro que son, ¿eh? Esto no es buena señal. Esto no es buena señal. La cooperativa de esta misión es durísima. ¿Ah, sí? Así que la has jugado. Sí. Así que la has jugado, ¿no, hijo de puta? No, se parece algo reviews con la imaginación. Entonces no juegas con nosotros, ¿no? Vale, vale. Y me roba la armadura, la puta munición, ¿no? Vale, vale. Mechero. Muerto el del fondo. ¿Qué desea dejar de darme calor? Tu casa. ¡Hala, marguela! ¡Que yo soy team frío! ¡Toma! Tú eres team gilipollas. ¿Eh, qué? Perdón. ¡Ting, ton, ta, ting! ¡Pínate! ¡Tiro, la, rir, ori! ¡Tiro, rir, ori, rir, ori! ¡Dónde hay munición! ¡Eh, no, Blasco! Sí, es... Aquí hay una espada de energía, si la queréis. No, yo quiero una munición. Voy a cambiar de martillo, que me gusta mucho, pero es excesivamente lento. ¡Oh, je! ¡Oh, je! ¡Es peor el martillo de no sé qué! ¡Ah, tú abriste esa vela! Sí, 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 ahora será culpa mía, chica. Aquí hay más munición. Toda para mí, porque es el pi me roba la mía, no sé qué. ¡Ay, qué pena que hay una caja de munición infinita! ¡Eh, es un papusi! No, adeptos mecánicos, esta vez, solicitando cartografía relevante. Restringido por orden del adeptus mecánicos. No, adeptus mecánicos, esta vez. Solicitud autorizada. Estimularse. Detegado, sello de aurora necesario. Identifiquense. Probado. Qué exasperante. ¿Te acuerdas cuando siempre juego como un buen cooperador y eso? Eso no te doy. Voy a ir al Discord, Cheydex, y pregunta. Seguramente alguien busca gente. Más herejes. Vubo, como hayas, lo tiro por el retrete. Ah, ejecutar. No, tácticas especiales listas. Si yo lo dejo tocado a tu casa, pichita. Vuelve a intentarlo. Tengo que recargar. ¿Cómo? Tú no sobrevives, trozo de carne. No, pero deja de matarlos y de ejecutar, Uma. Trozos de carne. Trozos de carne. ¿Tú has visto la distancia que tiene la E? ¿Te falta armadura? Ahí ya no, porque he ejecutado otro. ¡Eh, chicos, ayuda! He tirado una fragmentación y empiezo franco de idea. Creo que solo tengo fusión. Y la he cagado y la he dejado en el segundo. Uno para ejecutar. Ese sí lo puedes matar, Uma. Otro para ejecutar. ¿Ande vas? No puedo matarlo. Y aparte es un exterminador este. Este sí que nos interesa. ¿Qué son dos tiros para ejecutar? Un puto exterminador. Ahí tiene, ahí tiene ese. Ahí lo sé, si los he hecho yo, picha. Aparte de ti, el resto disparamos, ¿vale? No, la verdad es que yo voy a presuponer, ¿vale? Que no. Que no estás jugando con guiris. No, pero no estoy jugando con billordo. Cómeme la polla. Entonces yo voy a presuponer que todos los demás son unos putos mangos. Eeeh, mago. Me voy al suelo hablando de mangos. Vale, lo tengo. Llevo a tiro. Llevo a otro tiro. Y seguimos para bingo, recargando. Mago, ven aquí. Toma polla. Otra pollita. Otra en la cabeza. ¿Estaba para ejecutar? Muerto. Estaba para ejecutar. Ese también está. Déjamelo. Vale. Ah, lo necesito yo. Bueno, pero ejecutas a este un mal. Lo necesito, dice el hijo de puta. Todo tuyo. Lo he cogido él. Eso te pasa por robar antes de medicar. Pero si tengo un cuarto de vida, trozo de mierda. ¿Qué te he dicho? ¿Te has visto cómo he cargado la palabra mierda? ¿Has visto cómo he cargado la palabra mierda? ¿Has visto lo que he dicho? ¿Has visto lo que he dicho? Me encanta. Me encantaría, la verdad. O más. Ven aquí. Bésame. Que luego le mandamos a alguien la historia. Todo bien, mientras no portemos los manos. All fine, men. Bueno, chicos. Mañana habrá directo de Lethal Company. De Silmarillion. De Lethal Company, mañana. Y con 13, Karolai, a uso. Ah, vale. Pero un más. Bueno, un más. Mañana tenemos... Tenemos gameplay de... ¿Cómo se llama este? En la cámara. De Amugas. Me apetece. ¿Vaña lo trabajas? Eh, sí. Mañana curro. Pero a las 9, vuelvo. Sí. Claro, pero las vacaciones entonces... El jueves empiezan las vacaciones. Ah, puta madre. Sí. Ya era hora. O sea... He sido el que más tarde dos mis compañeros la acogían. Mira, Posty. Ayer, en el Meet & Greet, lo único que hice fue responder a dónde está None. ¿Ah, sí? Sí. Yo sé dónde está. ¿Dónde está? Una hora de cola de dónde está None. Y no es broma. None está en su puta casa. En nuestros corazones. Y también, hombre, por supuesto. Pero de ahí nunca saldrá. Que el otro día, literalmente, estábamos aburridos. Cuando Serpi estaba de viaje y pusimos una watchlist de vídeos de None. Es una muy buena watchlist. Yo desde cuando me lo veo. Es magnífica, tío. Hijo de puta, qué bien editado. Al final no lo convenciste, Serpi. Eh, no hable con él. A ver si lo llamo ya. Pues cabrón, habla ya. Que llevas tres semanas, diciéndolo. Si yo te injera lo que he respirado este fin de semana. Serpi, me voy a ir a vivir a Azulia solo para meterte cuantazo cada día. Vale. Venga, a ver. Tendría un compi birras. Y copazos también. No, no, tú copazos y birras. Ya estábamos. No, no, no. Es muy raro que yo tome algo que no sea cerveza. Pues no te juntes conmigo. No, tú bebes tus copazos. Más copazos para ti, más cerveza para mí. ¿Sabes que tengo un compañero vasco? Allí en Almería. Me lo llevé a Maracuá. Cógela tú. Sabes que el primer día que lo saqué por ahí, el pobre chaval, la verdad es que es muy bajito. Ah, sí, 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 hablaste de él. Sí, sí, lo recogí en carretilla después del primer día. Fue espectacular, el pobre chaval. ¿Cómo está? Hay aquí un martillo. ¿Hay munición? No he visto. No. Ah, pero hay un rifle francotirador. ¿Qué? ¿Me lo llevo y está? Venga, arriba. Tres y tres, chichos. Son de tres. Va. Serpy. Dime. ¿Algún día te vas a echar una partida de rol con nosotros? Para eso tendría que tener ese llamado tiempo libre. Cojiendo equipo. Ya, pues me lo hacen directo. Para eso prefiero jugar un Valdurs. Y ya viste que fue un fracaso. ¿El qué? ¿Por qué no estaba yo? Me cago en la puta. No, da igual. Estaba subiendo. Sigue eso, hijos de puta. Un juego lo sube todo el puto mundo, quitando excepciones. Campaña de D y D. El último directo de Valdurs fueron, creo que éramos 250 personas. Campaña de D y D. Y lo que me reí. Me dolió muchísimo porque hay que decir que me lo pasé como un puto nano. Au, au, au. ¡Hijos de puta! Granada. A tu casa, hijo de perra. Elite. Snipes al fondo. Deberían haber caído ya. Elite lleva tiro a la cabeza. Otro. Muerto. Vale, se me halla esta infantería y ya está. Ejecución en tu cara. Si vas maseando la E, Uma, duran media vida. Si vas corriendo maseando la E, tienes una ventana enorme para... Sí. Estimulante, chicos, para que te falte. Yo estoy bien, no tengo ninguno. Pero estoy bien de vida. Gracias, Rubén. Yo tengo uno. Vale, lo he cojo. Bueno, si tienes play ahí, también puedes jugar, Nicolai. Caja de munición, tocha. Suministros allí. Uma, empuja. Empuja. Poderoso. Empuja en ingeniero. Madre mía, qué fiera. Fiera, máquina más tonta. Mira estas cajas. Que paguen por su existencia. ¿Cómo? A mi mele te va a entrar. Toma. Tengo una escopeta de fusión. Ah, ha conocido el martillo. Su arma ardió en la deformidad. No hace falta que lo pida. Y la tuya también va a arder la deformidad. Cinco, 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 Nicolai. Ah, no, a tu casa. El martillo está roto, ¿vale? Todo lo que está delante mío va a desaparecer. Para los grandes está muy bien. Si mal no recuerdo, el martillo es para grupos enemigos más que individuales. Pues hace muchísimo más daño para individuales. Puedes demasiado lenta para grupos grandes. ¿Me vas jugando con una macro en la E o qué? ¿Yo tal? Tú dices la mano. Yo no te voy a decir qué es. Plom, plom, plom. Plom, 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 plom. Ah, ¿qué es argentino, Nicolai? No lo sé. No, no, piensa que cuando puedas te saldrá más barato. Soy puto. La campaña, Plom, plom. Es fácil diferenciar, ¿eh? O sea, si los personajes tienen... Lleva tiro, lleva tiro, lleva tiro. Muerto ese, voy. Me quedo ya sin... Sin el fusil de plasma. ¿Pero se había munición atrás? No, no, había uno de... Ah, el pesado. Era uno de los de tres. No te entendí. Y ahora si te metes un pesado, ejecutar. Son tres golpes. Carga, empuje, ejecutar. Y a ti te va a pasar lo mismo, mira. Carga, golpe normal, empuje, fuera. Ah, pues no. En la cara me ha dado. Y ahora te doy yo en la tuya, tonto. Venga, aquí anda. Dame tu caja, lo que ve. Me han disparado un francotirador y no sé de dónde. ¿Dónde un mar? No tiene nada. Era un palompa por ahí. Recargando. No, también. De hecho, yo el personaje cooperativo lo suelo ir a rojo. Maldito. A ver, Jonathan, no es que... No, no, no. No me disgusta. No... Que veces que pasa que hay que explicar unas cosas en plan demasiado. No me disgusta el caos. Lo que digo es que no tiene las mismas vibes que tienen los tiranidos. Mola. Pero not the same. Espérate, espérate, que tengo un mensaje. Estoy incierto con él. Oigan, supieron que Space Marine va a tener colaboración con Tarkov. Acaben con esta preparación. Sí, sí, sí. ¿En serio? Me lo dio Féniquita ayer. Pero qué coño me estás contando, hermano. Y con Hello Kitty, ¿no lo sabías? Ah, sí, otra vez. Hello Tarkov, sí, además. Hello, mis cojones. Y el meta va a ser que tus balas curaran a los enemigos. Y tienes que ir diciendo cada tres segundos, Hugo, si no te mueres. El enemigo, de verdad, el emperador es Nikita, tío. No te rías que Warhammer 40k ya tuvo colabo con el COD. Sí, pero con el COD me lo creo. No, no, lo digo porque había uno diciendo en plan de colabo. No, es que ya la hubo hace unos meses y fue horrenda. Sí, horrenda, pero como todas las colabos de... A ver, mira, me pareció cutrísima, pero la de Gundam, al menos los skins, estaban guapos. No, no. ¿Más está bien? Y gracias a las colabos, hemos visto los audios de WhatsApp de Messi. Perdón. ¿Nunca escuchaste el pack de voces de la skin de Messi? Ah, sí. Sí, sí. Parecen audios de WhatsApp. Pero, a ver, ¿qué quieres que te diga si te hace mucho en eso? A ver, eso es que no lo digo, que es un meme malo. Ya, ya, pero a lo que yo me refiero es que tienes que ser una persona muy especial. Ya está, ejecutarlo. Tío, en mi videojuego está Messi. Qué guay. Bueno, eh, pero es que recuerda que Carlos Zutti es el shooter. ¡Furgo! Carlos Zutti es el shooter militar, donde Alucard puede pegarle un zambombazo a Nicki Minaj, mientras Messi se hace una paja y aparece un ultramarine bailando la conga con un Gundam. Lo siento. Yo os quiero mucho, todos los del furgo. ¿No te parece táctico eso? Lo del furgo, por favor, fuera de mi lado. No es como lo más militar que has hecho en tu vida. Muy típico, sabes, en plan, sabes, tú coge el enai, pero va a fondo, va a banda izquierda, ¿sabes? Central, central derecho. Ferrofondo. Quizá ya estuviera aquí. Yo lo único que quiero saber de fútbol es la banda sonora del FIFA 98. Por lo demás me voy a dejar tranquilo, por favor. ¿Te marcó o qué? Eh, temazos. Temazos. Dame mis granaditas. Ha sido de los peores, Frank. ¿Hasta dónde llegan estos túleres? Es como si pusieran ahora mismo una colaboración y un personaje de Space Marine fuera y va, ¿sabes? O sea, yo me pegaría un tiro en los huevos. Personalmente. No está poniendo a robirse en el Fortnite, en teoría. Ya, pero es Fortnite, ¿sabes? Sí, obviamente. No tengo como algo malo. Ha estado haciendo el reto este loco. Lo que me refiero es que no tiene una base de nada. Es igual que en COD. Ya, pero, joder, no me jodas. A ver, en COD con la voz. Tío, que está Helsing. O sea, que está Lucas, de un anime. Hermano, que no te digo que no. Lo que te estoy diciendo es que estás mucho más forzado que cualquier colaboración que hagas en Fornite, por ejemplo. Ya, ya. A ver, Fornite es el colaborador a Mai y no tiene nada de malo. O sea, si te gusta bien y si no, pues tampoco pasa nada. Eso es. Yo, por ejemplo, eso a miras de COD me da un poco de risa. Voy a hacer una colaboración en StarCraft II y voy a poner a Mariano Rajoy. A ver, relájate un poco. Arturus Mengs ahí está, ¿no? Claro, Arturus Mengs es Mariano Rajoy. Ojalá. ¿Te imaginas? El futuro izquierdo. Venga, aquí tengo otra armadura, anda guapo. Me están reventando estos señores. Necesito ayuda. Ejecutando. Voy. Pues ejecútame esta. ¡Ayuda! Estoy, estoy, estoy disparando todo lo que puedo, Józar. ¡No estás disparando suficiente! ¡Ah, ahí me fui! Hombre, si te metes entre tres élites tú solo. Aparte, los tres. Si mis dos putos compañeros son unos inútiles y están entretenidos con dos bichos de mierda. ¡Vado! ¡Verdad, acá, acá! Eso es una locura. No. Hay que reventar. Es una locura. Tú sí que eres una locura. A ver, al caos hay que jugarlo con un poco de distancia. Dejar de meteros la cabeza en los huevos, por favor. Me voy a caer en la puta boca. Pero... No tiene, no tiene razón. Lo que no puede ser es que estéis pasos fichos de mierda, los dos ocupados. Mantente con la formación, sargento. Pero mi formación, si el resto de mi formación es una pandilla subnormal, es disparándole al puto suelo. No es culpa mía. Lucha por el emperador. Te voy a peinar. Y no por Hello Kitty. No pude peinarme. Soy calvo. Tengo poderes. Pues imagínate lo fuerte que te voy a dar para peinarte. ¿Por dónde? Te voy a resucitar los capilares. ¡Ole, mi niño! El verdadero Turquía está en Asturias. ¡Ay, come again! Pero echándome el pelo como si fuera a salvar, ¿eh, vale? A la cabeza. Por favor, me haría muchísima ilusión. Serpi, por favor. Mi sueño en realidad. Vale. Aquí están todos los élites. No, me queda uno. Pero vamos, esto es mierda pura. Ahí está el problema. Esto es tanto en su puta casa. Tienen un montón de infantería. Y aquí tengo otros dos élites. Porque llevan cuatro. Yo puedo continuar, ¿vale? Porque soy así de guay. Yo soy el destructor. Y Ozhan, el explosivo. El calvo. El humilde. Sí. También. El abstemio. El que roba los... Ah, no. Quería haber robado una ejecución y no ha pasado. El abstemio no. Gracias a mí no lo soy. ¿Dónde vienes aquí a robarme, perro? Pero cabrón, que voy... Mira mi vida. Robarme. Puto retrasado mental. Y el otro. El otro también ejecuta. El full vida también ejecuta. Villordo. Hay... Villordo a emisión. No puedes tú solo. No puedes tú solo. No puedes tú solo, ya. ¿Hace el triple trabajo que tú? Puedo, sí. Ya está demostrado. A ver, Ozhan. Es que eres tan bueno que no necesitas ejecutar. Claro, tío. Yo te quito la tentación de que ejecute. Voy a tener un plan, ¿sabes? Voy a tener un plan. Soy tan bueno que me quedo detrás de esta columna. Mientras, me echo mi cupazo. ¿Otro más? El mismo, coño. A mí me duran, ¿sabes? A ver. ¡Coño! A ver. ¿Cómo van mis colegas? Hostia, os está bajando la vida. ¿Qué ha pasado? ¿Estás trabajando? No estáis full. Pero, ¿cómo puede ser? No hay alguien... Ay, que el selfie se ha caído. A ver, Uma. Uma, ¿cómo va? Uma va bien. Uma, yo creo... Ay, que Uma se ha caído. Ay, voy a tener que venir a salvar a la puta humanidad. Perdón, Elon, no te escucho. Estoy de pie riendo más. Estoy viendo cómo te baja la vida. ¿Sí? Mira cómo lo ejecuta este hijo de puta. No, porque el otro se dio la multiva por ser. Ay, Dios mío, de verdad. Yo eso lo digo. Yo me he puesto detrás de la columna y ya empezamos a irse a la gente. Hombre, si eres un integrante del equipo, eso es normal. ¿Sois? ¿Sois? ¿Sois malos? ¿Sois malos? Albo, te voy a apuñalar en el Sternove. Merecido, la verdad. Continuamos. Yo estoy se poniendo un tatuaje en la calva, así o un tren. ¿Te imaginas? Pero el tren... Te lo digo. O sea, que se me enfadaron conmigo, ¿no? ¿Por? Un grupo. Porque me preguntaron, empezaron a hablar de tatuaje. Oye, ¿tú tienes tatuaje? Yo no, la verdad es que no. Me dicen, ¿pero tú alguna vez has pensado en hacer un tatuaje? Yo, hombre, yo la verdad es que solo he pensado en uno y no me apetece. Dice, ¿cuál es? ¿Cuál es? Y dije, pues, ¿sabes el meme del tren? El tren llega tarde y es el tren del retraso. Pues le dije eso y se enfadaron infinito. Es que yo tengo un hermano y en plan, pero que yo tengo un hermano, what the fuck. Y se picaron muchísimo. ¿Pero desde cuándo quedas con Twitter? No, quedo con gente y de vez en cuando me sorprende que algunos se toman Twitter en serio. Pero yo me lo pienso, ¿eh? El tren del retraso en las piernas estaría guay. No, y tú, te estás fumando un porro, pero mira. Así. Así, o sea, como la cabeza de Snoop Dogg. En fácil y en normal es un juego de acción frenético y muy tranquilito. En difícil y muy difícil el juego es a preparar tu ojete. Cada vez que juego en dificultad máxima tengo que rehacer parte de la puta campaña entera. Literalmente. Que tú a lo mejor eres Dios en los mandos, puede ser. Ya está, Rich, subiéndose al juego. En segundo canal, sin pies secas. Aquí tenéis para curaros. Sí. Mámonos, guau. ¿Dónde estás para curarme? En mi bolsillo. Ah, mía, dos. Yo cogí uno. O sea, cogí uno. ¿Has visto la vida que tengo? Eh, sí, parece a ver que tené yo. Muy bien. Eh, perdón. Tenía en pasado. No, al usarlo lo he recuperado. Bueno, chicos, yo juego atrás, tranquilos. Eres el franco tirador. No soy el franco, franco. Hostia, me dices eso y pido un taxi, cuidao. ¿Otra vez? ¿Otra vez? No, sí, el polo. Qué rápido tílta de herejes, Imperium. A todo lo que le conviene. Que viene. Bueno. Dos por todas las torturas de la Inquisición. Ahora se muere la heredad. Hostia, quieto. LOL. Mierda. Bichos demás. En mi posición. Estoy corriendo. Estoy con dos élites. Sí, sí. A mí me han revenado. Ah, mirad. Me está hablando Uma. No, no. Está bien. Mío. Chotitus. Stop it. En fin. Por el del espacio. Acaso. Es parte de su plan. El que cambia las cosas. Gracias. A presuntas, hermano. Hemos esperado mucho para volver a probar su poder. ¿Qué hará con el artefacto? ¿Qué? 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 Overhear. Doors. Creo que Uma va a morir. ¿Listos? Guard. Guard no over there. Granada. Perdona, no te escucho. Tengo un voltao pesado. Vale, yo tampoco. Tengo un martillo. ¿Ah, sí? Un poco más me lo huevo. Descrepo. Estáis llenos de humo de colorinchis. No puede... De humanidad nos queda poco, compañeros. Sois unos pajas polvo. Buenas tardes. Me llamo Yotpan. Vengo en nombre de mi colega. Miller, el máquina. Vengo a traer el SAS a estas tierras. Esto llevaba bajo nuestros pies o el servicio andaluz de salud. Amno. Muchos siglos más. Leones, hermano. Si los archivos son ciertos y en más mundos todavía de los que jamás querremos descubrir. Rezo porque cada uno de ellos salga al... Todo un cultista lo tiró por el retrete y ya son 50.894 cultistas que el retrete se ha dragado. Es por aquí. Es por aquí. Quítate tonto. Mira, 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 mira. Tu pasa. Voy a poner el élite y matar a los chicos, por favor, que no me nipen. Vale, fuera. Voy a poner los chicos, que no lo habéis pegado todavía. Élite muerto. Élite fuera. Y los chicos siguen vivos. Dame tu cosa, loco. Dame tu cosa, loco. Mierda, no vi el... Brille, brille, azul. Voy cargando. Está afuera. Ejecutando. Muchas gracias, sancito. Tengo a Lime en el culo. Ya está. Me quedo atrás. Voy a botarlo. No, no. Bueno. Sí, ya no. Ahí me ha dicho que es Booma. Yo no hago esas cosas, ¿sabes? No voy ejecutando cuando no más te faltas. Como mi querido Booma. No te escucho. No te escucho. No te escucho de mi ejecución. Es que porque él ejecuta un ingeniero. Hijo de puta. No te escucho sobre el ruido de mi ejecución. UBER EFICIEN, ¿no? Sí, tú match. No serás de AFD, ¿no? Sí. Sí. Así que la posen. Flore, chicos. Flore. Flore. De audio el WhatsApp. ¿Qué ves? ¿Para qué podría necesitar en esta máquina una entidad así? Rezo para no averiguarlo jamás. He de seguir un mes. ¿Yofa? Ve aquí. ¿Qué ves? ¿Tú crees? Pira de mes. ¿Herpi? ¿Qué pasa? Necrones. ¿Cómo que qué pasa? Necrones. Me parece raro que haya necrones. ¿Y esta polla? ¿Cómo es spoiler? Hay una puta tumba de necrones. Claro, 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 claro por eso. Pero si lo subiese... No creo que haya, pero... Kai, no te puedo decir qué tal el matchmaking porque cuando yo probé eso era inversión de prensa. Estos días he estado fuera de casa. Hay un mago ahí delante. Bueno, hay dos. ¿Puedes tirar una granada para empezar? ¿Quieres tirar una conmigo? ¿Cómo más? ¿Tienes? Sí. Venga, lanzarla. Una, dos. ¡Lanzar! ¡El terminador! ¡Ya está! Dos fuera. El otro mío. El mío, el mío. Pero como no puede estar afectado... ¡Hostia, que soy un manco! Al fin, es verdad que soy un manco. Ahí lo tienes, anda. Ahí está, va, tío. Si, ahí lo tienes, anda. Después de 18, martillazo. Cuando termine de ejecutar, le pegué. Tres tiritos en la cabeza. ¿Vale? Así que... Ya te empaca. ¿Quién estaba llorando y se lo han dejado en bandeja? ¿Eh? Vale, muy bien. ¡Calvento! Muy mal, ¿eh? Calvento va a jugar muy tranquilo. Hola. Calvento va a estar aquí pensando en los negrones. Con la aprobación del culto marciano. No creo que fuese eso. Los marcianos llegaron. Los marcianos... Tío, y mi padre más de envidia. ¿Por? Hostia, adelante. He bajado y lo he visto viendo Mars Attack. Hostia, ¿eh? La vida hace mucho. ¡Beliculón! Me gusta un montón. ¡Eh, son aliados! Tranquilo, Uma. Ah, no, no lo son. Pero son marines del... ¿Son ultramarines? Sí, claro. Poseídos por el caos. Están recién conversos. Como en el recién conversos, pero vamos a ver. Son... Traigo, ¿eh? ¿De esta manera? Son ilusiones. Son ilusiones. Eso te iba a decir. Me voy a ir al suelo, ¿vale, chicos? Es un placer. Sí, estoy también. Voy. Le estoy dando espacio como... Dependiera mi vida de ello. Voy a para Uma. Sí, por favor. Arriba, bebé. Vale. Empiezo a nepear. Queda una élite normal y un mago. Bueno, fuerte. Me ejecuto. Mío. Hostia, tú. ¿Este es mío? Voy a para el... Otro mago. Mago ejecutado. Matarlo. Bueno, voy. Muchas gracias, retaco. Cómeme los huevos. ¡Ah! Por el emperador. Por el emperador. Toda esta corrupción. Parece crecer. Cada vez más. Tengo menos vida. Cada vez te metes más a lo oscurito. Antes, de hecho, me reventó una de esas alucinaciones pensando que eres vosotros. Que venía más cerca de mí. ¿No te sorprendió que no tenía el nombre en la cabeza? Es un mago. Lo que estaba dando es que yo le estaba disparando. Y en plan de... No, no, pero el primero, que era cuando estaba allá abajo. Sí, que sí, que sí, que sí. Estaba alineado. Perpi, no pides imposible. Yo le he visto lanzando granada a los ultramarines. Eh, literal. Te estaba dando de hostias y lo estaba disparando. Vale, bueno. Igual se da cuenta. Eh, estimulante, chicos. No, ahí estimulante ya. Está la bolsilla. Ya está, cabrón. Estaba literalmente a cero de vida. No, no, no. Excusas. Me ha hecho gracia que según le diga la T, apareciste. Pero le... Sí, sí, literal. Yo lo he visto y he sido como directo. Yo soy el último en coger estimulantes porque tengo la ulti que cura. Tú eres el estimulantes. Eh... Ah, gangos, debajo. Un ponichón infinito. Eh, eh, alto, 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 alto. Son estatuas rotas. Son estatuas. Da igual. Pero no gastéis esta de munición, tonta. Porque he visto granadas, he visto de todo. Tengo una caja aquí gigante para... ¿De granadas? No, no, de balas. Buenas tardes, me llamo Yofan. Y he venido a purificarlo. ¿Dónde? Hostia, tío. Mira, mira el escenario. ¿Va? ¿Va a chupar? Estamos en una puta tumba de necrones. Tracing, eres tú. ¿Te imaginas? ¡Luz! Bienvenido, Ranger. Sí, es. El teniente Titus. Alabado sea el Omnisia. En unos minutos podrá presenciar... Tiene que detener esto. Señor, por favor. Sé que tiene sus preocupaciones, pero... Esto es solo una muestra de lo que es capaz el artilugio. Sea donde puede llegar. He visto todo lo malo que puede llegar a hacer. Mi Lord. Debe confiar en mí. Esta ha sido mi búsqueda del conocimiento. La obra de mi vida. ¡Desactívelo! Vale, Lord Finder. No voy a hacerlo. Parridis. Tira la cara. Pues nada, Deadpool. Buenas noches. Qué bien. Nuestros personajes no son molitos. Eso dijo el soplapallas del otro juego. No puede, tonto. No puede, tonto. Sus energías malignas no sirven. Acaben con él. ¡Hala, un Hell Bruto! Tomar por el culo. Un puto Dreadnought. ¿Qué es un Dreadnought? ¿Es un Dreadnought? ¿Se llama Hell Bruto? ¿En serio? Es el Dreadnought del caos. Mmm. Qué rico. Sí. No. Uma, has dicho un nombre mal. Se llama Bruto Infernal. Mamón. ¿Cómo es la traducción de Hell Brut? En inglés. Eh... Bruto Infernal no, seguro no. Dijiste Hell Bruto. ¿Por qué? ¿Qué puto era, Uma? La madre mía la que te estás llevando, bichita. La verdad que está siendo... Bueno, aunque los áreas que tiran no son muy agarables. Me acaba de quitar la mitad de la putísima vida. Me voy cargando. Bueno, y nosotros... Creo que está un poco parado. No, no me digas. Cuidado. Aérea en el suelo. Le he visto. A dormir, bebé. Hombre, lo ha matado Serpy, ¿no, Uma? Let's go. La ejecución es de bosses. Qué boca más rica. A ver, ¿qué hay dentro? Uy, otra cabecita. ¿Quién ha dicho que dice mal el nombre? Dijiste Hell Bruto. Hell Bruto, eh. Yo te entendí, Hell Bruto. O sea, se había traducido como Hell Bruto. Eh, Steam, chicos. Estimula armamento de esposito. Cogelo, cógelo. Los marcianos. Los marcianos. Llegaron a bailar el rey cauchando. Se ha deshecho un poco, está señor. ¿Dónde está el rey cauchando? ¿Dónde está el rey cauchando? ¿Dónde está el rey cauchando? A ver. Los marcianos bailaban, cha, cha, cha. No pueden existir aquí. Ya lo veremos. Hostia, eso es una piedra negra, claramente. Hombre, puede echarlo tiránido realmente. Claro, por eso. Es una piedra negra. La razón tiene. Nada más que una transferencia de alineación. Perdón. ¿Te han timado? No, no, un segundo, un segundo. ¿O más? ¿Qué más? ¿El mecánico oscuro? No. No, tío. Me hubiera encantado. Me hubiera encantado que fuera un Wilhelm. Eh, sí. Nada, no se ha robado el Wi-Fi. No lo sé, porque por la voz que estaba yo creía que era un Necron, tío. Sí, pero con la luz azul no creo... Si fuese verde, sí. Ya, ya. Pero me ha jodido. Yo quería ver un tracien por aquí, tío. Yo también. Me hubiera puesto bastante directo. Y luego lo he chillado de mierda. Descubre la verdadera naturaleza del dispositivo Aurora. Yo soy muy fan de Kevin. Me acabo de levantar. Ayer me emborraché de fiesta y cociné borracho. Cociné muy bien. ¿Cocinaste muy bien o estabas tan borracho que no sabías si habías cocinado? Kevin, eres dios. Best persona ever. O sea... Te lo has resumido rápido. Se emborrachó. Estaba muy bien. Se hizo de comer y estaba muy rico. Tengo grabado un vídeo. Puto amo. Argentino tenías que ser, cabrón. Puto amo. Así es como se va por la puta vida. Ayer fue un buen día. Porque cocine muy bien. Hello there. Grande. Se ha hecho un buen reque. ¿Me recibe? Tom Park. ¿Pero por qué se ríe así? ¿Tú querés Tom? Es el supesor de ruido del Discord. Que le corta la risa. Sí, sí. Claro, no sé. Pensó que los de ese hechicero eran sus pensamientos. Luz no era más que un peor. Estabas haciendo piernas o qué? Qué guapo estás, ¿no? Siempre. Una pedazo de polla, ¿no? Que... perdón. Y aquel espectáculo en las calles. Continúe, teniente. Bueno, antes de avanzar voy a mirar. Hostia, yo también. Me lo veo. Bueno, chicos, ahora seguimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! 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 ¡Déjame! Disculpe ¿Estás bien, Uma? Sí, ¿estás cortando el ambiente? Sí En el canal principal Sí, en unos 20 minutitos Hola Es raro que los clips del propio canal Los corte, no sé qué está pasando Creo que están un poco cagados No, están un poco rotos Morir, recibir, morir, recibir Más o menos Y acá Detrás de ti, imbécil Uy, rojo, gemido Claro, verá que nuestras mentes son romanas, ¿no? Joder, estimulante No, pero eso supone que son Tenemos que ser más apremiantes Ya, bueno, también ante el juego Titus es el único que aguanta La disformidad que Kouz patata ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, en Yosa, a mí no Que me jodan, ¿no? Sí, hermano Quiero me descolor Quiero me descolor ¿Dónde está? Aquí está Granada difumosa Ya está Ya está, ya está, ya está Vale, otro para Jotard Sniper Tiene un marine aquí Ya está Granada, cuidado Que rico, ¿no? Vale, ese está para ejecutar ¿Ese también? ¿What? En mi cámara estaba a tomar por culo Y por todo lo mío En tu cara Es que... Hombre, paz Es que tal el guapetón Y a ti también Como lo pasé muy bien Contigo y con el grupo Aunque ya hay que empezar a planificar La siguiente cebada Alguna solución debe de haber Tú Tú, tú Tú, tú Tú, tú, tú No, no, no ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Por dónde está? ¿Cómo se compara esto a caray? Es mucho peor Está muerto en marine Eh, guardiana aquí Eh, eh, Uma Cógela tú Que eres el que más tendencia tiene a tropezarse Te acabas de llamar manco en tu puta cara Es increíble No, es el que más tendencia tiene a tropezarse Dile algo, Uma Aquí hay munición No he dicho ninguna mentira Y luego lo he dicho de veras irrespetuosa O sea, compañero Te ha llamado manco, tío Vale, ese ya está Serviz tuyo Eh, estoy lleno, eh Creo que lo habéis dilapidado igualmente Yo solo esnipeo Yo Es lo único que veo Tenemos aliados, Lego Sí Tranquilo, ya lo mato ya Traidor Ojalá podré acabar tan bien Niños de sangre como esta gente Vamos, el Capitán está aquí dentro Capitán Calvo, digo Calvo ilustrado Calvo ilustrado Calvitán Ahí está el Calvitán Pues hemos matado Kaos En la mucha elipsis Ya lo veo Ha sido mancillado Se ha convertido en una marioneta del archienemigo Y nos enfrentamos a una fisura de disformidad del tamaño de un crucero Tres descargas de la resiliente y ningún solo arañazo en el pilar Si tiene una debilidad, he de conocerla Se alimenta con el artefacto de graia Si podemos destruirlo ¿Dónde está? No lo sabemos ¿Eso les parece una solución? ¿Cuál es la alternativa? Un campo resistente a nuestro armamento Rodea el pilar Sabemos que sus fuerzas lo atraviesan a pie Debemos acercarnos y ver si nosotros también podemos Atraviesen esas puertas Asaltaremos de forma inmediata O sea que nos desintegramos contra una barrera Hombre, muy ultramadil Un placer ¿Vamos a utilizar todo esto? Eh, por favor Es que es prácticamente una compañía La compañía Es el primer asalto del templo de Ithor He enviado a dos escuadras al flanco enemigo Pero hemos perdido contacto Llevan el estandarte de la compañía Si han caído Lo recuperaremos, capitán ¿Qué mal rollo? Me siguen dando los frutos jerubines Queda un tan mal rollo ¡La muerte! Oh, muchas gracias Antítesis Antítesis, perdón Joder, no sé hablar Antítesis Antítesis No sé por qué Estaba esperando a que alguien hiciera ese remate De nada Es un placer Bueno, sí, sí sé por qué Para ser el nivel de tumor que manejamos Para servirle a usted y a la patria Para lo que se le preste ¡El frente está tras el puente! ¿Qué es eso? El dragón blanco de ojos azules Un puto dragón de Cinch El dragón blanco Pero si ya lo viste cuando estabas cayendo volando Esa tercera vez o cuarta que sale No, no, no A mí no me parece Sí, sí sale Solo que no te viste cuando Salía muy rápido Y sale antes en la campaña Cuidado un montón de bombas ¡Tenemos nuestros colegas con nosotros! ¡Claro! ¡Tenemos amigos! Por fin Creí que nunca podría decirlo También lo ejecuto yo Ah, no, no lo ejecuto yo Y me voy a morir por no ejecutarlo ¡Uy, uy, 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 uy! Esa sí ¡Por el... ¡Por 10 pelor! ¡Ejecuto tu culo! Y... ¡Dame tu cabeza, loco! ¡Fucking ass! ¡Montón de polvo! ¡Me voy a ir al suelo! ¡Uy, uy, uy, uy! No te preocupes, Marín Estoy contigo No, no, ya le he arrancado la cabeza Mira ¡Clock! Se ha salido Ha sido un asalto precioso ¡Que viene que a mí! Es un mundo sepulcral, tíos Si el enemigo nos derrota Quemaré este lugar Pero preferiría No deshonrar A los muertos Vuestros escáneres pueden dar Con la señal de la fuente de energía Las interferencias Nos ciegan Está ahí fuera En el corazón de esa locura Estoy de acuerdo Porque es muy lento Se agarra De un modo u otro Pero sí, lo haremos Es que es muy lento Y el martillo Martillo en la polla Que prefiere la... O la espada O la espada Mira, mira Cargo 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 ¡Ah! Tío, todo lo que se parezca una herencia es mágica Para los loremasters ¿Qué coño es un mundo sepulcral? Un mundo donde hay tumbas de los... Del imperio En este caso no lo es Es de los negrones Es un mundo sepulcral porque tú fue de los negrones ¿Y por qué no nos suda la polla a volar todo por los aires? Porque los negrones si tú le haces un exterminatus tampoco, Palma Y se despiertan No, los papas se despiertan y el exterminatus tú le haces yo ¿No? Efectivamente Es decir, ha llamado a la puerta Tiene sentido Y llamar a la puerta a los negrones no suele ser buena idea Luego están los fundos sepulcros del imperio que son planetas hechos para... Eso es Literalmente Millones de muertos No, 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 no No, 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 no No, 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 no Que nunca lo he entendido porque es como... Y yo porque no lo quemai Se convierte en energía ¡Uh! ¡Están vivos! ¡Clic, clic, clic, clic! ¡Lip, pa, pu! ¡Oh, shit! ¡Sniper! Voy a estar perfecto al último Y ese también Pues ya está Había un cañón de fusión tocho a la entrada Tiro la cabeza Tiro la cabeza Tiro la cabeza Tiro la cabeza Me cago, ¿tú muerto? Ven aquí, dame la cabeza Tiro la cabeza, dame la cabeza Tiro la cabeza, dame la cabeza De verdad es un cojo cuchillo Saco tripa Meto cuchillo, saco tripa Meto un... esto Yo meto el meleno Y hago que desaparezcan Mierda, pues he echado el reconocimiento creyendo que brilla marina No, pero se recupera rápido Bueno Otra horda para este lado Granada Entro ¿Qué es eso? Ah, una marca Los dos gilipollas hacia la marca Hay que interactuar con esto Una piedra en la pared Dale la piedra, Uma A la piedra Por el emperador Tí, tó, tí, tó, tí, tó, tí, tó, tí Hemos de apresurarnos Nuestros hermanos pagan con sangre cada segundo Que no retrasamos Ah, que... que nos echemos así esta... Abre, placa de dato Abre Salamandras De cuyo destino el Imperium no está seguro Vamos a ver ¿Qué son unos salamandras? Vení a octubre, Paco ¿Cómo? Eso lo levanto yo ¡Luchamos! ¡Luchamos! ¡Hermanos! ¡Lunidos tumban instantáneos! No puedo levantarlo ¡Jeje! ¡Victoria! ¡O muerte! ¡Sí! ¡Victoria! ¡O muerte! ¡Victoria! ¡Ah, no se puede pasar! ¡Me cago en la puta! Creía hostia Tienes que ver desde aquí Cómo le pasan por encima a los otros Perdona Aguantaremos esta posición En nombre del Primark El equipo bélico listo ¿Qué coño? El estandarte es para el teniente Pocos followers ¿Por qué llevo un volte? ¿Qué ha pasado? A mí me cabe también O sea, yo estoy con el estandarte Y con la pistola solo Estoy con la pistola volta normal Es una gloriosa defensa Hay un malo con martillo Eh, un bicho de guardia izquierda Había La verdad que el flexeo de este juego de escenarios Poco se habla, ¿verdad? Es bastante bruto, sí ¡Qué guapo, tío! ¡Ojito, eh! ¡Ojito! Mi mes ha levantado dos patas ¿Qué está pasando? Vale, sí sé lo que pasa aquí ahora Y me hizo un puto, espero que era el mismo ciental de coño ¡Qué guapo, la Thunder! ¡America, fuck yeah! ¡Madre mía! ¡Qué puta sacada de polla de capitán! Yo lo siento mucho ¡Ah, ¿quién es este? Es Kalgar, el antiguo señor del capítulo Esa es la primera compañía ¡Hostia puta! El mayor que yo sé cómo es el señor Pero sin pelo Lord Kalgar Teniente He recibido su mensaje ¡Infórmeme! ¡Hostia, qué polla más grande, por favor! ¡Ese hombre tiene que tener un extra espacio en la cintura! El obelisco central es la fuente de su poder Le protege un campo de energía Deme una solución Hemos golpeado ese escudo con todo Nada lo atraviesa ¡Milor! Creo que hay un modo En las catacumbas Luz dijo que hacía falta una transferencia de alineación Y entonces inventó algo Un objeto ¿Y qué? Era idéntico a ese obelisco ¿Quiere invertir eso? Explíquese Aurora podría tener una debilidad ¿Podría? Señor del capítulo No podemos seguir aquí Remienda armadora, ¿no? Teniente ¿Estás de acuerdo con el sargento Gadriel? Sí Lo estoy Le falta una oreja Un cacho de oreja Reúna a su compañía Sí, señor del capítulo Por el capítulo Ya lo estoy viendo A que eran espichas Y tú se asciende Y el... Los elejes exigen saborear la victoria Ya puta Este juego te gusta Pero los derrotaremos Igual que los hemos derrotado Durante diez milenios Con sangre Los hijos de ultramar Sirvientes del emperador Guardiales del imperium Que esos miserables Sientan la ira De la venganza ancestral Vaya, vaya De verdad Por Dios Servi, me voy a desmayar Esto no puede ser Tienes la mesa a dos patas ¿No? Increíble O sea, esto es increíble Que coño me está contando Esto es la puta polla Que yo he pintado estos monigotes Claro, el factor epicidad Desde luego Al primero le pasan por todos los costados Increíble No, hay que decir que Seyber Ha hecho un trabajo increíble Buscar de la transformación A tomar recul Madre mía Madre Está guay la figura De 1500 euros, ¿no? ¿Qué? No, es este No está en cara, la verdad Solo tendrá minutos Para ejecutar su plan Sea rápido ¿Qué es el? Solo son 90 Ah, vale Es un mes viviendo sin luz ¿Entiende algo de esto? No Teniente Hail to the king, baby Muchas gracias, Wolf Ojo al sub de años Otro mismo, se pi Eres un grande Es girarlo, cabrón Opino que me suda la polla Las notas, lobo Con todo respeto Y dale, hombre Ahora es verde, Necron Mal asunto Me han dado la vuelta El Nokia A ver Luego, hubo gente Que ha dicho Que el juego No tiene variedad De enemigos Y vale que no desmodelados Pero de enemigos Veridian y Thalassa Nosotros nos encargaremos del otro Los pondré en marcha Infórmenos por Boco Sí, capitán Tío, lo del box Como Boco Me rompe No está mal Ya está Me dais un minutito Muy rápido Que es la hora De la publicación De vídeo Eso es Ojo Adelante En vez de ese me like Vale, pues paradita Súper, súper, súper Rápida De dos minutos Para publicar vídeo Y seguimos Haciendo Pum, pum, pum Yo me voy a limpiar Un momento los pantalones Pero si no los llevaban Estabas en la yugus ¿Otra vez? No, es que fui a comprar Y me puse los pantalones Ahí está el error Ya Que ponerse pantalones Siempre un error ¿Cómo coño puede estar En pantalones Con este clima en casa? Eh, porque tengo el aire acondicionado Y estoy justísimo Ah, vale Oh, Dios mío Decían Cásate Yozan Solo necesitaba Warhammer Ah Jajajaja Te voy a recompensar Vale Publicación Por favor, rápido Joder Joder, coño Tweet Y... Ya casi estamos Ya casi estamos Spamito en el vídeo Listo Disculpen El coito sin interruptus Le doy Y ahora haz imperio Teniente No estoy preparado Este juego ya está en consola Es siempre en el fondo Yozan ¿Qué? Que hay fraccateales en el fondo Ya, pero estoy ejecutando un puto marino Vale, voy Pum 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 Eliminado No te preocupes Calvento Yo estoy ejecutando en ejes Con el poder del emperador Dios mío Me revienta Tengo que recargarlo Me lo esperaba Obviamente todos los barcos tienen un ancla ¡Ay, mi abuelito, venga arriba! ¡Ejecutado! ¡Poruma! No, 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 todavía no ha muerto Bueno, yo voy adelantando acontecimiento ¡Dame tiempo! Ya estamos hasta los gestos ¡Eh! ¡Abre! 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 ¡Sinch! ¡Open the door! ¡Oper the door! ¡Llamos las llaves para cerrar el portal! ¡Exacto! ¡Dombre Jim! ¿Qué tal? ¡Reinor! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vienen! ¡Granada! ¡Más! ¡Granada otra vez! ¡Listo! ¡Avancen! ¡Listo! ¡Listo! Madre mía, como está ahí el demonio, eh Demoneando ¡Ajajaja! ¿Esos son aliados? ¿Los de la derecha, no? No, no, no... ¿Estás comiendo? ¿La comediendo, guaje? El alza informe Aquí Strada ¿Venéis money ahí? Está hecho Como mal al mundo, señor de la Tierra Vale, y ahora para no lore player ¿Ni en Muni? Aparte de un pájaro gigante Va a matar de un dios Sí, placa, placa de gato Ah, hostia, no lo vi Hoy Cuidado con su fuego ¿Dónde está la Muni? Voy a ir a cajarlo Ese es de los avatares más poderosos Los que tiene con la Tierra No, no, que había una caja La voy a coger una Pues yo no tengo munición Pues habrá que buscarte Que guapo Uff, aquí la de la Tierra Que guapo Uff, aquí la de la Tierra Y la de la Tierra Y la de la Tierra Y la de la Tierra Me he vuelto el pesado Para la Sierra Carabina No, ni munición ¿Cómo estáis de vida? Un más, cógetelo Ah, sí, no ha hecho falta esto lo digas Me ha tomado el Volter grande Va granada Vamos ¿Y qué tal si abre la puerta primero? Vale, va granada, segundo intento Va Dan perforantes Hello Uff Abatido Vuelve a la disponibilidad Hay un incinerador de plasma aquí en un cadáver Si querés Hay una bomba de fusión Y esto Granada normal Lo cojo Y munición infinita Cojo bomba de fusión Viene más Buenas tardes Muy buenas tardes si dice Hello there Ostia puta Llegó el lechero Ay Si que es lo que ha sido He armado el lechero Eh Me voy Había visto una bomba de fusión No se la encuentro A ver Yo tengo una Pero le estoy reventando demasiado fuerte Oh, me están reventando Bichos normales Me han tomado bichos normales Voy, voy, voy Demasiado Tiro ulti Arriba, bebé Pues ayúdame con los chicos Por fin Bebé Porque lo grande te rompe el culo Ja 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 Tanto eres. ¡Hostias, puta! Eh, sí. Me ha reventado. ¿Tú quedas tú? No, no. Sí, solo quedaba yo. Hay tantas áreas y tantas explosiones que desaparecen. ¡Ah, que puedo levantarme! ¡Let's go! Será un uno contra uno, hijo de puta. Será un uno contra uno hasta que levantas tu cu. Y ahora voy a levantar a Uma. ¡Vamos, Uma, ayúdame! ¡Mierda! Hazlo por su tatish. Cuidado, Aria. ¡Fa-ca-razo! ¡Me lo cargo! ¡Y se hizo de día! ¡Y se hizo de noche! No le hace daño y róbate la muerte. Tócate la polla. ¿Perdona? Lo hemos reventado y ha seguido. Claro, es verdad, que mis balas son de plástico. ¡Punto coche escoba, cabrón! De nada que mis balas son de plástico también, ¿eh? ¡Targento! ¡No vuelvas otra vez, eh! ¡Punto coche escoba, hijo! Esto de salvar la partida... ¡Oh, qué duro, eh! ¡Señor, necesito un refuerzo en la armadura! ¡Para la espalda! ¡El Daemon está más debilitado! Eh... En el mapa, el sur ha aparecido un color diferente. ¿No? ¿Sí? Bueno, vi un rollo el otro día. No sé si... Esperemos si no nos una inventada de la brisa, ¿no? Pero... Vi varios... Eh... Comentarios sobre ello. ¿No? ¿Por qué? En... En el mapa del Helldivers, en el sur, ha aparecido una facción de color... ¡Oh, cine! Eh... ¡Ultra cine! ¡Oh, qué guapo! ¡Hola! ¡Para adelante, tírales! ¡Tírale! ¡Tírale, Val... ¡Valthus! ¡Valthus! ¡Tírale! ¡Pues para adelante! ¡Así me gusta! ¡Qué puto amo! ¡Qué nivelazo! Eso se llama team play. ¡Hola, vengo a...! Me encantaría que tuviera huevos para poder comértelo, picho. ¿Tienes snipers aquí, Johan? ¡Ojo! Oye, si hay tantos snipers, a lo mejor nos está mandando mensaje. ¡Vamos, mi niño! Sí, ahí tienes el mensaje. ¡A por ellos! ¡Venga, venga, niño! ¡Ah! Vale, mi nuevo arma favorita is here. El sniper de plasma, ¿no? De... sí. De láser. En el uno era... en el uno era Goz. ¿Cuál shotea, eh? Yo, pero tendría poquísima money. ¿12? Más o menos igual que el otro. ¿Ah, sí? Ya, estoy en el suelo. ¿Puedes levantar, Johan? No, no, no. Bueno, me hubiera encantado. Iba a ejecutar, pero ahora sí. Buena robada, eh. Hermanos, me acaban de robar cinco. Es broma, gilipo. Ya sabéis, sudan los huevos. No, no, los delos, eh. Los han robado cinco delante. Yo estaba detrás. Es que yo lo he ido. ¿Ha quedado sin munición? Caja de money infinita. Perfecto. Bueno, eso es lo. Ojo. Lo que me vendría bien serían unas piñitas. A ti a todos. Piñita. Piñita. Para nada el Dregnaut. Al Dregnaut sé que le duele la espalda. Ya ves. Es casualidad que ya hemos dicho a Villordo y ha perdido al Dregnaut. No, no lo es. Nunca lo será. Villordo es un Dregnaut. No, si fuera Villordo estaría haciendo el QE, QE, QE. Tú dele tiempo. Ya estaría el portal cerrado. Bueno, porque si haces esto, ya está. No, porque he visto en una página que realmente la Wicke. He visto en un vídeo que si le pegas en esta esquina se glitcha y se cierra todo. Gracias por venir. ¡Amele! Es como le suda la polla todo, eh. Esa dominación. Ha cerrado el portal de un piso top. Tened cuidado que viene el Zodiac. ¿Qué coño? Que le acaban la polla guapa, ¿sabes? Y yo... Qué guapo está esto, me encargo un dios. En el boquino. Vaya pedrada en la boca. Este es mi, hermano. Esta me encargo yo. No me afecta porque mi mano es metálica. Cuántos necrones más más despertas me has dicho. Sí. ¿Te imaginas un cliffhanger de los necrones? ¿Cómo te hacías, Dowser? Me he contado en las que... Sí, mi Lord. ¿Lo escuchas a estos dos, Miller? ¿Necesitas alguna prueba más? ¡Hostia puta cinemática! Oh, damn. ¡Y yo, yo! ¡Y yo, yo! ¡Qué puto abuso! Pero, por favor... Bueno, ¿qué pasa? Silversurfer. Ha sido yo y mis cojones. Pero, bueno, pero, 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 por favor. Tengo los pelos como escarpias, tío. Pero, por favor. ¡Qué sacada de polla! Como putas escarpias. Explícamelo, Serpio. O sea, ¿qué cojones, tío? Se llama hacer un juego con Mimo. El 95% del juego de Warhammer. Tú en el suelo pataleando. Oh, Dios mío, de verdad. Que es que me duele la cabeza de la falta de sangre. Es que es irracional. Es que es irracional. Y el Cargall le faltan los brazos, los brazos por un Tinal. ¿Dónde está Lord Cargall? Era una trampa. Quizá. Esto es... ¿Cosa del Inmaterium? Si lo es, tenemos modernos... Chiqui, chiquita, nos hemos metido por un portal, estamos en el Inmaterium. Es correte. ¡Mira esos señores! La cagaste y soldaditos. Porque son aliados, hombre. ¡Me la cagaron! ¡Mira, mira, mira cómo te bloqueas! ¡Qué puto amo! ¡Hostia, puta de verdad! ¡Mira, mira, mira, mira qué chulo! Se lo han cargado justo. ¡Mira de guapo! ¡Con sus deberes finales! ¡Increíble! O sea, abrite el culo, ¿no? ¿Dices? Me duele el pito. Espérate, espérate, déjame disfrutar de esto. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. ¡Qué guapo! Mira, 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 mira. Mira, por ejemplo, aquí puedes ver cómo le abre la cabeza. No confíen en sus sentidos. O cómo este está viendo 300. Mira, mira esto de aquí. Uf. A ver, esto de aquí, ¿qué pasa? Que como mola, Pau. Están saliendo justo de... Con el Predator. Pero ha explotado justo, tío. El rollo del Predator, tío. Y el Quimera. Por favor, tío. Qué mimo tiene este puto juego. No puedo con esta mierda. Armas de pejismo. Yo estoy perfecto. ¡No! Llevo un arma de mierda. Lo más parecido es a de tirador. ¿Cuál es? ¿Volte de tirador? Esa. Escucha. Vale. ¿Volte de ir a Skynet? ¿Volte de subdelgalo? ¿Dónde está Lord Calgar? ¡Pertárate que el Nibar ha acabado la ficante! ¡Hereje! ¡Hoy vas a morir! ¡Esto es mi dominio! De estar aquí, gracias a mi invitación. Les ofrezco la oportunidad. Es que me duelen las rodillas y lo dais. Entonces, va a ser que no. Y opa. ¡Piñita! ¡Piñita! Ha claudicado bien, por lo que veo. ¡Lord Calgar! Lo más tiró en el hombro, tonto. ¡Deja de lanzar bolita! ¡Libérele! ¡Libérele! ¡Y le ofreceremos recibir una muerte rápida! ¡Prévenle! ¡Tras todos sus esfuerzos por traerle a mí! ¡Basta de juegos! ¡Silencien a este hereje! ¡Vamos a entrar! ¡Venga! ¡Pues bailemos! ¡Te vas a comer una cantidad de pito que te va a encantar! ¡Uh! ¡Me ha dado! ¡Pero bueno, bueno! ¡Caballero! ¡Deja de darme a mí! ¡Cuál es cuando el CTP siempre mete un hostia ganchadillo! ¡Mierda! ¡Tenmo una infinita ahí! ¡Le he hecho la esquiva, pero no me ha contado el tiro especial! ¡Va! ¡Bonificador! ¡Mierda! ¡No el bonificador! ¡Con lo que se menea! ¿Te has dado un montón de calaveras? ¡Sí! ¡Soy bajillo de edad de vida, la verdad! ¡No te voy a engañar! ¿Qué pasa? ¡No sé si... ¡No hay estilos! ¡No lo hay! ¡Uy! ¡Estoy en la dimensión oscura! ¡Coño, mira! ¡Igual que tu cabeza! ¡No puede con ello ser ejemplo! ¡Y hace uso del engaño! ¡Vamos a ver munición! ¡Yo tengo dos cargadores! ¡Ya estoy! ¡He vuelto de la dimensión oscura! ¡Coño viene un pedazo de bicho! ¡Ostos! ¡Ostos! ¡Señor del cambio, ¿no? ¡Mmm-hmm! ¡Sí! ¡Qué bonito! En tu cara, por si... ¡Como mola el puto Isaac! ¡Buen chingado, Dios! ¡Bastonaco! ¿Te hace daño? No, por ahora no le hacemos daño. No. Pero él a nosotros sí. Yo voy avanzando hacia adelante como un psicópatro. ¡Oh, sí! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¿Por qué no te dedicaste a rodar, que era tu único trabajo? ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Hay poca gente que le haya dado espacio! ¡Más veces seguidas que yo ahí, ¿vale? ¡Y me he comido todo el golpe igualmente! ¡Mierda! ¡Ahí está en el solo! ¡Mierda! ¡Cuidado, Arias! ¡Eso le ha dado el leído! ¡El mele le jode! ¡Cuidado! ¡El señor del cambio! ¡Al ojo! ¡Dispararé al ojo! ¡Que equivale a las áreas! ¡Buenísima! ¡Ni señor del cambio, ni señor del cambio, ni pollas! ¡Defacado! ¡Como munición! ¡Hostia! ¡Y ya ha vuelto Imura! ¡Me ha llevado a algún sitio! ¡Y nada! ¡Es un juego de parrisia hasta! ¡Hostia! ¡Pues yo me voy al suelo con la vida que tengo! ¡Vamos el piloca! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Ha cobrado! ¡Has spawneado y te ha tirado un Hayuken! ¡Cuidado un montón de Hayukens! ¡Voy a por munición! ¡Mira! ¡Fíjalo bien que yo tenía dos streams al entrar! ¡Cuidado! ¡Vos dar! ¡Tengo la munición! ¡No sé de para mí! ¡Eh! ¡Ojo! ¡Señor del cambio! ¡A la boca! ¡Al ojo! ¡Ya está! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Me han teletransportado a algún sitio! ¡Mágico y maravilloso! ¡Tengo la pantalla en blanco completamente! ¡Yo también! ¡We are on a loading screen! ¿What? ¿Qué? ¡Soy parte de la legión del caos! ¡No! ¡De los mil hijos! ¡One of us! ¡One of us! ¡Morir es vivir! ¡Estamos rodeados! ¡¿What the fuck?! ¡Hacen a todos los que puedan! ¡Son veras imitaciones! ¡No todos! ¡¿Sus más trucos?! ¡Déjense! ¡Tibura está debilitándose! ¡Esa última pelea lo dejará en las últimas! ¡¿Qué es eso?! ¡Esa es una especie de energía! ¡Deberíamos investigarlo! ¡Sinidad otro blanco de misión! ¡Ey, capitán! ¡Ey, capitán! ¡No te estoy atacando! ¡No te estoy atacando, gilipollas! ¡No te las jamás deberían aprisionar la inteligencia! ¡Titus! ¡Me alegro de verle! ¡El poder de su hechicero flaquea! ¡Es vulnerable! ¡Ya verán cómo su dominio se debilita con él! ¡Sólo le queda un lugar donde esconderse! ¡Saquemos al hereje a la luz! ¡Curro! ¡Le coo! ¡Hala! ¡A trabajar! ¡Dentro del torrente! ¡Se prepara para otro ataque! ¡Es el artefacto! ¡Debe de serlo! ¡Esa es el artefacto! ¡No contiene poder prácticamente ilimitado! ¡No cesemos de apresurarnos, hermanos! ¡Por el emperador, hijos de puta! ¡Tengo que recargarlo! ¡Uy! ¡Qué sí! ¡Que me llores otra vez! ¡Buen partidazo! ¡Buen partidazo! 1-2 ¡Aaah! ¡Qué río! ¡Qué raro todo! ¡Aaah! ¡Hermano! ¡Arriba! ¡Hermano! ¡M Ento! ¡Todo su servicio! ¡Todo su sufrimiento de la humanidad! ¡Todo en Penedor Chapars ¡Todo para nada! ¡Aaah! ¡Vamos mí! Flashbang Uy, los fundidos a blanco, tío Levántese, hijo de Gilliman Quiere que más tonto Pero te voy a matar otra vez al escudo negro Dos cien años Death Watch Levántese, Titus Su deber no ha terminado Y se meten los rodines Por el emperador Por el emperador Por favor, denle una armadura nueva Por favor Por favor Me faltó una gorra de Make America Great Again La madre que los parió, tío Y ahora es donde empieza el juego Has completado el tutorial Este es el preludio, claro, claro El prólogo Hostia puta Desde luego, se nota que en las animaciones El tío de Astarte se estuvo metido Fijísimo No sé de qué me estás hablando Un tío que hacía animaciones de Warhammer Que será la polla Espectacular Bueno, oye, me pasaron chapay pintura Al menos No mucha Teniente Demetrian Titus Sus acciones decisivas Han salvado este sistema De la desgracia Ahora te bajo A saludado raso Es con gran orgullo Que me place conferirle Un honor Digno De sus hazañas La corona triunfal Hostia Que todos los guerreros Del Adeptus Astartes Vean El ideal De un auténtico Hijo de Gilliman Por la gloria de Ultramar Valor y honor Rompan filas Le voy Me vine Disculpe, hermano Lo pude traerle a casa antes Milord, yo Entré en cólera Cuando me enteré De su detención Aún con sus arrogantes sospechas La Inquisición No fue capaz De reconocer la verdad Que ningún mal Superará jamás A un soldado Con su devoción Gracias Milord Tiene una misión Le alejará De la segunda compañía A un tiempo Como ordene Señor del capítulo El hermano Capellán Le informará Fue él Quien lo sugirió Para el cometido Milord La espada de calce Está lista Para partir Gracias, capitán Mi nave Le llevará A su destino Quiero disfrutar De su compañía Hugo A apoyar Te van a ultrapenetrar Lo mismo digo Mi capitán Ha llegado A mis oídos Que se marcha No por mucho Espero Que el emperador Le guíe Y a usted Señor Grande calvo Hermanos Me necesitan En otro lugar Le echaremos De menos Milord No olvidaré La sangre Que hemos derramado Juntos Ni nosotros Les debo Mucho A los dos Han restaurado Mi fe En la hermandad Aguardaremos Su regreso Yo soy El Space Marine Valor Y honor Titus Tío ¿Quién? ¿Quién es él? De coño Bien Se lo explicaré Todo de camino Viene con nosotros Así es Muy bien Mi Lord Lo ha hecho Usted bien Se ha ganado La confianza De sus hermanos Y del señor Del capítulo Pero que le quede Claro Tengo para la armadura La mácula De la sospecha Jamás se disipa Estaré vigilándole Si flaquea En la senda Aunque sea Por un instante No mostraré Piedad alguna Que te jodan Hijo de puta ¿Quién es? Este es el que lo traicionó El primero Mi Lord Es la hora Sí Ay que se me ha caído La espada Cierra en tu cabeza ¿Me cachis? ¿Otra vez? Las turbulencias Leandros Lo siento Leandros Me duele el pito Yo soy el Space Marine 2 Hostia tío A ver Hace mucho Que no hago esto Pero puto bravo Me ha encantado Me parece un campañote Es un jugarra Y esto Si te gusta Warhammer O sea Si tienes Warhammer En el culo Tiene que ser esto La polla Esto es la puta polla Es espectacular Bueno Y después El trabajo gráfico El trabajo de diseño Es increíble Es que se nota muchísimo Que claramente La peña que lo hizo Como mínimo Sabes de que va Warhammer Los entornos Etcétera Yo quiero agradecer Que con esta semana Ha sido un poco Bailonga Os hayáis esperado A que me lo pasara Con vosotros En vez de elegir A otra persona Así que Muchas gracias Que os he caído lento Lo siento Ha sido una semana complicada De puta Ve esto entero Porque hay un guiño Que seguro Pero no vamos a parar De jugar Aunque si está viendo esto En Youtube Ya se acabó la serie Muchas gracias por hablar conmigo Ario Adiós señores